Ella ganaba bien, como telefonita, yo laburaba mal y ganaba peor Yo con el primer papel, ella la protagonista, de la historia más triste, de toda la de amor La fiche desde lejos, moviendo su cintura, y al ritmo de su cuerpo, mi mirada bailó Se rompían los espejos, respetando su hermosura, se rompían los esquemas de mi pobre corazón Dichoso si es que existe, el dueño de esa perla, de esta obra de arte, de esa boca de miel Le dije ya y no más, a pesar que existía, ni papel ni mi domes, derechito al hotel Supe que era casada, con problemas de pareja, y que no soportaba, gente de mal humor Supe que enloquecía, con los besos en la oreja, que en la cama y desnuda, baila mucho mejor No, no, no Ella le traía bien, a todos mis sentidos, salvo cuando el marido, era este mal de hablar Cuando su confesión, lastimó mis oídos, me dije no la escuches, no te ahogues en su mar Yo abrí de par en par, las puertas de mi alma, y dejé que saliera, mi secreto peor Disimulando lo triste y conservando la calma, le dije aunque no creas, estoy buscando amor Nos rendimos los dos, a fingir como tontos, que yo era su marido y que ella era mi mujer Pero al cabo de un tiempo, yo no quería ser su esposo, y ella quiso volver A ser la cama en pie Ahora ella está feliz, volvió con el idiota, yo recorro las calles, buscando otra mujer Y aprendí que mentir se tiene faltas muy cortas, que siempre la costumbre Va a matar al placer Va a matar al placer No, 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 no No, 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 no Gracias por ver el video.